¡Que vengas! Niñas, parezco un vampiro ¿Por qué soy tan blanca? Porque es transparente Es esta luz Bueno todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy ha sido una locura Ahorita les explico todo, pero nos estamos acomodando Para una foto, aquí estamos con mi mami Con Dani, papi sal Y Lola está programando la foto Entonces ahorita que lleguemos al lugar, porque estamos de afán Vamos tarde, les explico todo Bueno, por ahora nos vamos a tomar la foto Miren que gatica más linda Ay, yo quiero que me huela a mí Ay, qué linda Que te salió Ay, que ella quería que la cola Ay, qué cosas Mira, qué maravilloso Bueno, acabamos de llegar a la casa de nuestros amigos Y fuimos los primeros, pueden creer eso Y no se imaginan, fue terrible este día Dime si no Como que comenzó el día bien Yo la verdad no me sentía en Navidad Luego como que duramos descansando todo el día Y pónganle que faltando como 5 para las 7 Que tenemos que salir, nos empezamos a arreglar Entonces obviamente nos demoramos muchísimo Todos estresados Todos, niña, salgan, apúrense Yo me iba a ir con el pelo mojado Sin maquillaje O sea, fue terrible, terrible Todos súper estresados Hasta que ya llamaron y dijeron como no Que todavía no Entonces eso fue mojado Bueno Y el caso es que ya estamos acá Y qué más les iba a contar No, o sea, acabamos de llegar Entonces vamos a cerrar que llegue el resto Y ahorita les cuento cómo va todo Pero, bueno, ¿tú te sientes en Navidad? No Yo no O sea, en mi familia En Navidad sin familia En Navidad sin familia Y yo, ay no se imaginan Y tuvimos un problema con la ropa Yo terminé poniéndome la camisa blanquita Que ya me conocen Pero es que yo tenía Yo sabía que me iba a poner labios rojos Y no tenía nada de ropa Que quedara bien con labios rojos Entonces fue como no Pues tocó la blanca Y Dani también tiene una blanca Me iba a muestrarla Esa blanquita Porque fuimos como Lo primero, salgan Bueno, ya vamos a subir Que estamos como en el sótano En el baño Arreglando Pero bueno, ya vamos a subir Mira lo que me tiene acá Dani Mi chicle Es que no me gusta hablar con chicle Y como llegamos temprano Aquí estamos ayudando a marcar regalos ¿Dónde están nuestros regalos? Miren, así quedaron empacadas las cajitas Y aquí está una bolsita que hizo mi mamá Para empacar los audífonos Y los dulces Y aquí están los demás Aquí están los Splash Ay, nos quedaron muy lindos Miren, acabamos de llegar Y esto ya se está terminando Es lo tuyo No, 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 no ¡Vamos! Y aquí está la comida. ¡Feliz Navidad! ¡Tari! Bueno, les cuento que en ese momento estábamos en el sótano porque es el lugar más frío de la casa. No sé, vean el calor. Hay tanta gente arriba que estábamos todas como sudando. Pero bueno, ya estamos aquí abajo. Aquí hay un baño. Entonces nos arreglamos ya. ¡Qué emoción! Ahorita que llegamos a la casa ya vamos a poder abrir todos los regalos. Y eso. Entonces, bueno, yo ahorita les sigo contando. ¡Mariano, silencio! ¡Besos! 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 Este es un muchacho joven. ¿Qué tan joven? ¿Le gusta la chula? ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Qué muy útil! ¡Ay, cuánto necesito! ¡Eso les toca hacerlo! ¡Ten tres hijas! ¡Adi! ¡Adiós! 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 No, es que un día iba saliendo, iba caminando, no, iba caminando por un sitio que tiene como un bosque al lado. No, 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 era un venado, era como del tamaño casi de un caballo, era enorme, entonces cuando caminaba sonó tucu, 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 y entonces apenas yo miraba. No, sonaba durísimo, durísimo, como ta, 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 entonces yo me quedé mirándolo, pero cuando uno ve un venado de estos, uno siempre es como, ay, están lindos, y saca el celular, la cámara y lo graba, yo del susto, yo no me podía mover, o sea, yo me quedé quieta hasta que el bicho se fue, era muy grande, en serio. Ahora es un bicho, papi, yo ya no sé qué era, papi, ahora tú cuéntanos tu historia de cuánto te encontraste, ¿a cuántos, cuántos venados? 18. 18, porque 20, porque 20 es mucho, 15 es muy poquito. Y qué papi, eran 18, y qué, qué te hicieron, te saludaron, y qué, también le hicieron, ¡ah! Pero Abela. Y la ardilla que le lloraba y la avisaba, cabrón. Y hablaba, no, hablaba en inglés. Las 4 y media de la mañana, yo salía a trotar, en la esquina que queda allá atrás habían 18 venados, estaba toda la manada, y yo los conté. Y el ángelo de los. Y la ardilla, papi Que te hablaba Estaba llorando Que te lloraba, te lloraba Eso sí fue verdad Ah, sí, la ardilla también fue verdad No, yo también escuché una ardilla hablar Bueno Y ya bajé los regalos Para empezar A entregarlos Miren cómo me quedó este empacado Pero es que mi mamá me dijo que no lo doblara Entonces me tocó ahí mismo en el gancho Y estos sí me quedaron Más lindos Y por aquí hay más Y ya Va a ser el inspector gadget Ese lo quería ella ¿Cómo, cómo? ¿Qué será? Como a mí esa es la que más me quiere Son los más grandes Lindo Adivinó adivinador Uy, nene, está agresivo Ni que no se debe recibir un regalo Es de mala suerte No, no, ahí tiene la caja también Tampoco, tapoco No te emociones Hola a todas Este es mi color favorito Mío Muy lindos Muchas gracias, Mariale De nada Dios te bendiga, amor Me regalaste el S Para mi computador Ay, Bea Y tenía para escribir Y yo no le escribí nada No, no le escribí nada Ay, Bea Ay, qué chiu Ay, me lo veo Ay, más Ay, te amo Muéstralo Para que no me cojas el mío No, este me gusta a mí Este es el que me gusta Ay, sí ¿Cómo no? Yo sigo gastándote el tuyo Y... Ay, no Si ven, me quiere más a mí Como así Como así ¿Por qué toda ella? Ay, sí ¿Sí te gusta transparente? Me encanta, yo lo quiero transparente Más bueno Pero mal, ¿eso no es de Air? No No Macbook Pro Así es Venga, ¿y por qué a Daniel le dio cuatro? Miren, como pueden ver Tenemos aquí esta luz Porque aquí no... Ay, cuidado Porque aquí no tenemos mucha luz Ahora voy a abrir mis regalos A ver, ¿qué es? Ay, espérate ¿De quién? ¡Ah! ¡De mí para mí! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Los que quería! ¡Lito! ¡Piki! Gracias, mío Gracias, mío ¡Qué tallazo! Bueno, ahora vamos por el regalo De toda la familia Así que necesito que se ordenen por acá, por favor Bueno, y quedan estos regalitos Así que vamos a ver Este es de mí para mí Se queda aquí Este es de mi mamita Para mi mamita De Malalita No lo puedes abrir todavía Este es de papi De tu Maki Este es de Lolita Una camiseta todos igualitos Es una camiseta que decía Te amamos mal Y Fans de Maki Obviamente no Yo soy el número uno, así que Y este es de Dani Ay, miren Ay, mi amor Ay, qué lindo Ay, todo igualito Ay, es complejo Pero espérense Primero ayúdenle a mi papá Que no ha podido abrirla Ay, mi amor Hola Mira su mamá Líndos Líndos Dani, entra Líndos Y Lola Y tú Ya entro, ya entro ¿Qué pasó? Mate el soldadito Rápido ¿Quién se va a morir? Whisky, whisky Ya, ¿qué tal las pijamas? Si les gustaría Oigan, acá me están pidiendo Que explique una parte Que de pronto se me quedó Y es que mis papás Ya nos dieron regalo A todas Como les conté Ellos nos lo dan como Desde mitad de año Que nos antojábamos Y somos como Por favor, de Navidad Por favor Entonces sí Ya obviamente A todas nos dieron regalos Y solamente faltaba yo Que sí quería entregarlos El día de Navidad Y que los abrieran No, cuéntame el mío ¿Qué? Ay, Lola nos va a invitar A Disneyland En el futuro Entonces sí Quería decirles eso Para que no piensen Que mi familia Que mi familia Son unos desalmados Y que no me dan regalos Pero sí Entonces ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están los juguetes? ¡Mamá! 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 Ay, bueno, listo Ya Vamos a empezarnos A tomar fotitos Pero no fue de mitad de año La Navidad Se les entregó Fue a principios de diciembre Ah, sí ¿A diciembre? Ah, fue en el Black Friday Sí, la Navidad Se nos entregó En Black Friday Se nos adelantó Se nos adelantó Pero creo que O sea, ya viviendo Esta experiencia Creo que ahora Nos vamos a empezar A aguantar Hasta Navidad La venida de Navidad Nos acaba de dar Carticas a todos Así que los vamos a leer Sonrían ¡Mamá! ¡Besitos! ¡Ey! 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 ¡Carambuque! ¡Ey! Bueno, aquí se termina El vlog Así que les deseamos Una feliz Navidad Ok Bueno, desean A las niñas Feliz Navidad ¡Feliz Navidad!